¿Cuándo ajargue? ¿Tiene corto? ¿Tiene corto? ¿Tiene corte? Ah, ¿Tiene más corte de coche? ¿Tiene más corte de coche de coche? ¿Pero me diste a que no sé tu nombre, weón? ¿Cache te llamas, ah? ¿John? ¿John te llamas? ¿Tiene que viva a que no sé tu nombre, pues ese tú? ¿Diego? ¿Diego? ¿Diego te llamamos como? ¿Diego? ¡Para las revas! ¿Usted tiene una escrita? No sé, bro. Yo no tenía... Ah, hay una escrita. Ah, ¿te acuerdas? Ah, ya sé ya quién es. El que es actor porno era. ¿Eso es? ¿Eso es actor porno? No es actor. ¿Un porno gay? ¿Lo que más te gusta? ¿Usted es fanático de porno gay? No, no me compares, por favor, a cuatro personas. ¿Eso está con la palabra atrás? Usted es disturbante. ¿Y no está con la palabra atrás? ¿Se acuerdan? Ustedes son los que, como lo encuentran, ¿verdad? ¿Ustedes están grabando a un ejemplo de los que nos han armado? ¿Están grabando a un punto? ¿Está grabando a un poco? ¿Está grabando a un poco? ¿Está grabando a un poco? ¡Suscríbete! ¡Concha de vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!